Emociones encontradas, fue inevitable, lágrimas y caras tristes. Con el último partido de Colombia en el Mundial se desinfló la euforia con la que los hinchas antioqueños celebraban los triunfos de la selección nacional. En Medellín, pese a la derrota, se expresaron sentimientos de gratitud hacia los jugadores. Estamos muy orgullosos de la selección, terminamos con la frente del alto, James dio lo mejor. Nos robaron, el árbitro estuvo muy recalcado a favor de Brasil, yo creo que eso es una demanda, pero como Brasil es Brasil, eso se queda callado. Y podemos saber que en este momento el país puede saber que hay unidad, si hay unidad para un fútbol, hay unidad para el progreso y el desarrollo. Gracias selección por tantos momentos de alegría que nos diste, no importa, hoy no perdimos, hoy ganamos más. Gracias James, gracias Colombia, gracias todos, gracias. Y en la próxima, en la FIFA que nos esperen porque la copa es la nuestra. Hasta el último partido de Colombia en el Mundial se mantuvo el buen comportamiento de los antioqueños, las autoridades no reportaron alteraciones del orden público.